Señoras y señores, señores vecinos y funcionarios, siendo las cinco y cinco horas, vamos a dar inicio a la sesión ordinaria de consejo convocada para la fecha de hoy, miércoles veintinueve de mayo del dos mil veinticuatro, en el marco del reglamento interno de consejo RIC, aprobado por la ordenanza número cinco nueve cuatro, Municipalidad de San Isidro, y la ley veintisiete nueve siete dos, ley orgánica de municipalidades y modificatorias. Señora secretaria general, por favor, sírvase pasar lista. Señora alcaldesa Nancy Rosalía Visurraga Torrejón. Presente. Señor regidor Gustavo Alfredo Pablo Riatigui Roseló. Ausente. Señor regidor Julio César Martín Isidro Avanzini Alan. Presente. Señora regidora María del Rosario Fernández Reboredo. Presente. Señor regidor Miguel Augusto Grado Situ Rizaga. Presente. Señorita regidora Nicole Chávez Cunti. Presente. Señor regidor Marcos Callenstein Goldor. Presente. Señora regidora María Esperanza de la Inmaculada Puy Salaberry. Presente. Señor regidor Gabriel Renato Chapiama Bracamonte. Presente. Señora regidora Zuleika Vanessa Benel Ceballos. Ausente. Tenemos coro, señora alcaldesa. Con el coro de ley se inicia la sesión ordinaria convocada para la fecha de hoy. Señora secretaria general, continuamos con la estación de lectura y aprobación de actas. Señora alcaldesa, no tenemos actas por aprobar en esta fecha. Señora secretaria general, continuamos con la estación de despacho. Señora alcaldesa, tenemos en despacho la siguiente correspondencia y documentación que pasaré a dar lectura. normas legales relacionadas con la gestión municipal. Durante el periodo comprendido del 18 al 28 de mayo de 2024, se publicaron las siguientes normas de interés. Resolución número 046-2024-CPLAN-PCM del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, que aprueban la versión actualizada de la guía para la elaboración de indicadores de políticas nacionales y planes estratégicos. Asimismo, la resolución número 052-2024 con CITEC, que aprueba transferencias financieras para entidades públicas y otorgamiento de subvenciones a personas jurídicas privadas. En cuanto a mociones, pedidos e informes, tenemos el informe número 567-2024-0830-SL-GAF-MSI de la sugerencia de logística de fecha 28 de mayo de 2024, que da cuenta respecto de la adquisición de bienes y servicios superiores a 8 UITs en el periodo del 18 al 27 de mayo de 2024. Señora Secretaria General, sirve de poner en conocimiento de los señores regidores el mencionado documento. Continúe, señora Secretaria General. En informes y dictámenes de comisiones tenemos lo siguiente. El dictamen número 005-2024 y dictamen número 006-2024 de la Comisión de Administración, Finanzas, Rentas y Presupuesto y de la Comisión de Asuntos Jurídicos, Laborales e Informática, respectivamente, ambos de fecha 3 de mayo de 2024, que emiten opinión favorable al proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la celebración del convenio marco de cooperación interinstitucional entre el Colegio de Ingenieros del Perú y la Municipalidad de San Isidro. Tenemos el dictamen número 006-2024 y el dictamen número 007-2024 de la Comisión de Administración, Finanzas, Rentas y Presupuesto y de la Comisión de Asuntos Jurídicos, Laborales e Informática, respectivamente, ambos de fecha 3 de mayo de 2024, que emiten opinión favorable al proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la sustitución del convenio de cooperación interinstitucional entre las municipalidades de Jesús María, Lince, Pueblo Libre, San Isidro, Magdalena del Mar, Breña, sobre Serenazgo, Sin Fronteras. Señora Secretaria General, sirva cedar el trámite correspondiente a los documentos mencionados. Continúe, señora Secretaria General. Señora Alcaldesa, no tenemos más puntos de despacho. Sigamos con la estación de informes. Los señores regidores que deseen realizar algún informe, sírvanse a levantar la mano para establecer un rol de intervenciones en una única intervención de hasta cinco minutos, conforme a RIT. Señora Secretaria General, sírvase a anotar y fijar el rol de intervenciones. La regidora Puy. El regidor Avanzini. La regidora Puy, nada más. Regidora Puy y la regidora Avanzini. Buenas tardes, alcaldesa. Buenas tardes a todos. En reunión con el sector 5, hace unas semanas, se hizo la pregunta sobre la falta de aceite para las motos y el gerente de seguridad ciudadana respondió que ya el tema se había solucionado. Sin embargo, hoy me llegó una resolución de alcaldía número 315 del 28 de mayo, donde dejan sin efecto el procedimiento de selección simplificada número 020-2023 que es CSMSI para la adquisición de lubricantes para mantener la frota de la municipalidad en condiciones normales. Eso es un informe. Después voy a hacer mi pedido. Gracias. Regidora Avanzini. Señora alcaldesa, muchas gracias. Buenas tardes a los vecinos, regidores. Entonces, yo quería precisar, informar al respecto de visión de alcaldesa, sobre la sesión pasada, la regidora de Franza Bush indicó que había trabajado el señor Richardson, el cual había presentado una carta y se había quejado en las palabras textuales que dijo que referente a la supervivencia de licencia, la autora Reategui, diciendo que no saben con quién le han metido, en su manera de la alcaldesa. Yo tengo un informe al respecto y la verdad, no me hubo una supervivencia de licencia, la autora Reategui, diciendo que las aseguraciones no son ciertas. Entonces, no, no sé, no, perdón, no, yo estoy informando. O sea, acá, perdónen que le explico. Regidora Puy, habló usted, ahora le toca hablar a la señora Avanzini y acá no, no, ya lo exponga, su informe, su tiempo. Sí, lo que él está muy descrito y en la carta tampoco ya está precisado. Entonces, este, y por lo que se ha explicado en la carta, en la entrada, la verdad, no es de nada muy importante. No, se lo dio a la José Luis Láez y se la dijo a la carta de la verdad y se lo hizo a la hermana. Entonces, este, sería uno antes de informarse y hablar y decir cosas que dicen, ver la veracidad de los hechos. Perdón, yo voy a tener que responder, señora alcaldesa, porque acá el regidor está diciendo que yo he dicho no me he informado. Yo he mencionado una carta que ha mandado el trabajador. Yo no he inventado. La carta está dirigida a la alcaldesa, creo, y a todos los regidores. Si a usted no le ha llegado, porque en varias oportunidades usted dice que no abren los correos. No. No. No, no. Ya son un poquito hasta acá, que me la veo, porque ustedes mismos elaboraron un RIT, y dentro de ese RIT está que no le voy a levantar la voz. Yo creo que acá... Yo le voy a decir un poco las lágras en mi boca que no he dicho. Por favor. Sí, pero vamos a usar la carta. Yo lo único que le pediría, por favor, para zanjar este tema, a todos nos llegan cartas. a todos los regidores, a los funcionarios, a la que habla. Yo despediría humildemente y con mucho respeto, quizás un poquito más de experiencia en ese sentido que ustedes humildemente les digo, porque muchos de ustedes están participando, ya tienen dos años, antes nunca han participado en estos temas, a excepción del señor Avanzini y Graus, que participó anteriormente, pero sí les digo, yo creo que a veces se traen las cartas, pero hay que averiguar, hay que averiguar por qué, porque como bien dice, la regidora Puy recibe la carta, es una versión, el regidor Avanzini pide un informe y le da, hay dos versiones de dos personas, entonces yo creo que hay que escuchar siempre para decir, porque qué ha venido, y a qué me refiero, me tomo el tiempo ustedes, a qué ha venido, que durante todo este año y cuatro y seis meses que vamos a cumplir, siempre vienen las cartas, carta uno dice una cosa, en la otra carta dice otra cosa, y hay muchas difamaciones, muchas calumnias. Yo creo que lamentablemente, empezando por mí, el año pasado he sido calumniada y lamentablemente no me tomé el trabajo de mandar cartas por difamación. Yo creo que ahora está en su justo derecho la persona que ha sido sindicada en la carta de la regidora Puy, si ella considera que no es verdad, que haga su carta declaratoria, no, a usted por supuesto que no, porque a usted se la han enviado, a todos nosotros nos han enviado, y tenga su relación con la persona que la ha levantado una calumnia, porque también ya tenemos que cambiar el concepto. Muy fácilmente, últimamente, levantan calumnias y yo creo que hay que cortar, y la única manera lamentablemente es, nos cuesta tiempo y nos cuesta dinero, las cartas notariales, para que se rectifiquen. Entonces yo creo que la funcionaria acá, cualquiera que sea levantada con calumnia, mande su carta notarial. Y zanjamos ese tema, porque tampoco no es justo que la regidora Puy y la regidora Bancini tengan dos versiones totalmente diferentes, y acá los únicos que saben y son los responsables son las dos personas que están sindicalizadas. O sea, la persona que mandó la carta y la persona que ha mandado su informe. Sí, solo para aclarar a su alcaldesa, a mí me demuestra realmente la atención, porque yo no, lo que hemos conocido en la otra área, cuando he tenido reuniones en las comisiones, jamás he visto una carta de respeto en ningún sentido, y es más cuando una trabajadora no se explicó que se había solucionado. Entonces, yo cuando escuché la carta y di preguntar lo cual más respeto, y por eso es que lo estoy aclarando. A mí lo que me ha informado en el personal es que la persona sí efectivamente está delicada de salud, y como una consideración especial, le están dando menos carga laboral, que yo creo que eso no es atacarlo ni discriminarlo. Si sus exámenes, el correspondiente está delicado de salud, está continuando trabajando, se le está respetando su puesto de trabajo, pero se le está teniendo una consideración especial de no darle tanta carga de trabajo, ¿no? O sea, pero bueno, no habiendo más intervenciones, señora secretaria general. Sí, alcaldesa, solamente respecto a los pedidos de los señores regidores, informar que en la sesión ordinaria número 9 del 21 de mayo 2024, realizaron 23 pedidos, los cuales se encuentran en proceso de atención, y estamos dentro del plazo, y no tenemos más informes, señora alcaldesa. Continuamos con la sesión de pedidos. Los señores regidores que desean realizar algún pedido, sírvanse a levantar la mano para establecer un rol de intervenciones en una única intervención de hasta cinco minutos, conforme al RID. Señora secretaria general, el rol de intervenciones es el siguiente, regidora Puy, regidora Chávez, regidora Bancini, regidora Zuleika. Regidora Puy. Un segundo, por favor, que se me ha perdido la página por estar acá. Uf, ¿dónde lo puse? Es sobre el tema que toqué del señor Mario Antuna la vez pasada, en la sesión pasada, y tengo una solicitud, por favor, un pedido. Y ya, a ver. Sobre el tema, tengo varios pedidos que hacer, ¿no? Uno, ¿cuántos abogados se han contratado en la fecha? 2015-2024, para seguir los procesos judiciales. ¿Cuánto se ha gastado en la fecha en ello? Y si el pedido judicial, habiendo declarado improcedente y prescrita la demanda, ¿por qué las municipalidades a mi cidro insisten y no desisten en vez de apelar? Eso es uno de los pedidos que tengo. Después, sobre el tema de... Hice mención, el aceite para las motos y tal. ¿Quiénes son los responsables de la anualidad de ese procedimiento? ¿Y cuál es el plan de contingencia para no paralizar la flota de autos, vehículos en general de la municipalidad? La semana, en la sesión anterior, me quedé también con un pedido sobre una carta que nos llevó de la compra de computadoras. Que había habido una compra de 2.500.000 a inversiones tecnológicas. La compra de 2023-00530. Esta empresa ha sido nombrada en un programa político de televisión un domingo y la empresa ha confesado que ha pagado colmas al Poder Judicial. Entonces, tengo entendido que la empresa no cumplió con el plazo de Estado. Sin embargo, la gerencia de informática dio la conformidad tres meses después. Esto genera duda ya que el anterior gerente de informática se fue sin dar conformidad y la conformidad la dio el nuevo gerente. Con respecto al tema que hemos estado tratando en informes, tengo, por favor, un pedido al gerente de desarrollo urbano y al gerente de gestión de personas que es el médico ocupacional sobre el tema este que hemos tratado, ¿no? Ustedes dicen que quitarle trabajo es para su bienestar y más bien esta persona que ha sido relegado. Entonces, yo sí quisiera, por favor, pedir un informe, ¿no? A ambas, qué medidas han tomado y qué desierto hay de un lado y otro. Muchas gracias. Regidora Chávez. Regidora Nicole. Buenas tardes con todos. Mi primer pedido es que se respete el acuerdo de consejo que se aprobó el año pasado respecto a que las sesiones de consejo sean transmitidas en vivo a través de un canal YouTube o Facebook. En la última audiencia pública he escuchado que muchos vecinos han tenido problemas con el link de inscripción. Muchas veces sale únicamente de manera presencial y no pueden escoger si es virtual. Entonces, les llega el QR para presencial y cuando se agotan los cupos presenciales recién empieza a llegar el link de Zoom. Y esto atrasa o evita que varios vecinos puedan ver de manera en vivo las sesiones. Recalcando nuevamente y dejando constancia en actas que hubo un acuerdo del año pasado donde se aprobaba, por mayoría, que las sesiones de consejo sean transmitidas de manera en vivo y directa por uno de los dos medios que acabo de mencionar. El segundo pedido va en relación a que se inició el levantamiento del pasaje que conecta a Babilanes con Canabal y Moreira, que es un pasaje que cuenta con zona de parques y jardines también. Y este se inició para remodelación y mejora de las áreas verdes. Hasta la fecha sigue el levantamiento. No está culminado el proyecto, pero tampoco los vecinos de eso solo me informan que no hay ni siquiera un cartel que indique la obra cuando inicia, cuando finaliza. Entonces no saben cómo va ni cómo va a avanzar ese tema en específico. Regidora Bancini. Regidora Bancini. Gracias, señora alcaldesa. Señora alcaldesa, quiero hacerle un pedido a los vecinos del sector 3.1 que me han pedido, por favor, que haya un problema por la paralización momentánea debido a problemas por parte de la empresa contratada, ¿no? Este tema de las luminarias. Yo no sé si, por favor, se podría informar quién fiscaliza, digamos, a las empresas, a los contratistas, ¿no? Porque si no cumplen, porque no han entendido que esta obra está declarando, se sumó a un contrato de ley y está a problemas para entregar a fines de abril. Entonces sería bueno que a través de obras públicas se precise quién fiscaliza para que no sucedan estas cosas o ver las sanciones que haya en la empresa, ¿no? Que nos informe al respecto para conocimiento de los vecinos. Y el segundo pedido, señora alcaldesa, es que un vecino me ha pedido, por favor, me ha mandado un pedido para que se referente a que él está el día de los pagos de arbitros y previales del 25 de enero. Sin embargo, a la fecha no le ha dado la tarjeta BPCI. A través de la renda seguro ha tenido algún problema, pero en el vecino de los vecinos públicos en México, en China, en la vida de la marcha civil, en 1960, en el segmento de los 5 de enero solicitar. Eso es todo, gracias. Regidora Zúneka. Buenas tardes, ante todo, disculpen la demora. Quiero solicitar y saber cuáles son las acciones correctivas adoptadas respecto a las situaciones advertidas contenidas en el informe de visita de control de las condiciones de accesibilidad física para personas con discapacidad en las instalaciones de la Municipalidad Distrital de San Isidro, ya que se han advertido tres situaciones adversas que afectan o podrían afectar lo que respecta a cumplir con los lineamientos de accesibilidad física para personas con discapacidad. Uno de ellos en la sede municipal distrital de San Isidro carece de un plan de adecuación a la norma técnica AT-20 y certificado de extensión técnica de seguridad en edificaciones, ITSE, lo que podría afectar la accesibilidad física adecuada y segura para las personas con discapacidad y de los ciudadanos en general. El segundo tramo de la rampa de acceso en el estacionamiento de la entidad tiene una pendiente que excede el límite permitido, lo que genera una limitación física en el desplazamiento seguro en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad. La entidad cuenta con zona de espera, sin embargo, no existe un espacio reservado con su debida señalización para personas con silla de ruedas en el área de atención al público, situación que afectaría la identificación del espacio de espera para personas en silla de ruedas y con ello el desarrollo de sus actividades en igualdad de condiciones. Es importante destacar que los gobiernos locales, bajo responsabilidad del titular del cliente, el señor Diego, gerente general y gerente municipal respectivamente deben remitir un informe anual de rendición de cuentas antes del 31 de marzo de cada año. En el documento se deben incluir los reportes de cumplimiento, resultados de ejecución presupuestaria y los indicadores de desempeño, todo referente a los vecinos con discapacidad. No hay más pedidos, alcaldesa. Señora secretaria general, por favor tome nota y que sea no esperar los 10 días para darle la respuesta, que sea lo más pronto posible para que puedan tener la respuesta. Solamente hay un alcance para la región de Apoy. Me informa la gerente de administración que ya ingresó al taller el día de hoy y ya se empezó a abastecer a las motos de serenazo y mañana empiezan a salir. Solamente me, no sé si le entendí bien que le alcanzaron una resolución, me dijo, o le entendí mal. Sí, acá se la puedo leer. ¿Quién le alcanzó la resolución? Bueno, es una persona que a ella le mandaron y ya me mandó. Acá es una resolución firmada por usted, alcaldesa. Sí, es una anulación. Es una anulación, sí. Entonces, si eso ha sido ayer, ¿qué rápido solucionaron? No, la anularon ayer. ¿Ayer? No, no, ya son. Ya está, ya le he firmado. A ver, voy a... No recuerdo si ha sido ayer o algo. No, no tengo por qué dudar de usted. Creo que venía con 27 de mayo la fecha. Estamos 29, ¿no? Hace dos días. Hace dos días. Entonces, si han un contrato, ya no camina. ¿Qué rápido lograron contratar a otra empresa que pudiese suministrarles de aceite? No sé cómo funciona eso realmente. No, a mí lo que me llama la atención es, y que seguimos en lo mismo, ¿no? O sea, sacan información, la envían y la sacan y la vuelven a enviar y la reenvían y llega la información. Cuando hay una anulación es porque muchas veces, inclusive los montos a veces, porque están mal tipiados, se anula. Porque no puede haber un gorrón. Ahora, con respecto a las motos, eso es lo que me ha informado la gerente de administración. Yo sí quisiera que esto tome nota y en la siguiente sesión de ordinaria, señora secretaria, además de pasarle el informe a la regidora, Uy, lo puedes poner acá, porque hay que declarar las cosas. ¿Por qué se firma una resolución, no? Debido a qué y cómo las motos ingresan a ser, este, avantecidas. Alcaldesa, yo quiero nada más que le dé el artículo quinto de esta resolución firmada por usted que dice que la gerencia de gestión de personas a través de la Secretaría Técnica Disciplinaria realice el correspondiente procedimiento de ley de responsabilidad de los funcionarios y o servidores que intervinieron o participaron en los hechos que derivaron en la anunidad del procedimiento de selección, adjudicación, simplificar el número, tal, tal, tal. O sea, yo no creo que sea de una cosita así. Y a mí sí me parece importante. No, alcalde, no. Es una pregunta. Perdón, alcalde. ¿Te va a contestar la secretaria? Un momentito, secretaria, que no he terminado todavía de hablar, ¿no? O sea, ¿por qué yo, siendo regidora y mi trabajo es fiscalizar? Ustedes me están diciendo que por qué me pasan mi información prácticamente. No, nadie le está diciendo esto. Lo que pasa es que uno, ¿qué? Lo que pasa es que uno pasa a otra procedura. No es la primera vez. Pasan el documento y no le dicen. Deberían decirle el por qué. En muchos casos es como usted dice, no simplemente porque se ha equivocado el número, sino porque simplemente, como ha pasado en la obra del 3-1, se presentan, le pongo un ejemplo, se presentan tres postores, muchos de ellos, disculpando la palabra, se tiran al piso y después no pueden cumplir. Yo le pongo un ejemplo. La regidora Fernández, la regidora Chávez y la regidora Mancini. Ya, ya. Entonces, no cumplen. Se presentan para una cotización para comprar agua que dicen por 200 soles van a comprar una cantidad de agua. Pero al final no les alcanza para comprar. Y eso nos demora a nosotros la compra. Entonces, acá ella le va a dar la respuesta ahorita a la secretaria general de lo que usted ha leído. Sí, sí, señor. Por supuesto. Regidora es para conocimiento. Si hay una nulidad de un acto administrativo y que lo firma la señora alcaldesa, hay por causas que justifican y que ameritan esa nulidad. Y eso no queda ahí. Todas las acciones que puedan realizar los funcionarios, si hay una inconducta funcional, en las resoluciones la misma alcaldesa va a disponer. Que pase a secretaría técnica para que se inicien las acciones del caso y que implica un proceso administrativo disciplinario que tiene también un proceso y con plazos establecidos. Eso, en todas las resoluciones, que hay nulidad por algún motivo, también se sancionará a los funcionarios por inconducta funcional. Nada más. Gracias. Yo no estoy entendido, no. Solamente he dicho que qué pronto han solucionado. Qué bueno, porque una de mis preguntas era cuál es la contingencia. Y espero que me la contesten por escrito. Yo no estoy en contra. He dicho que qué bueno que se ha solucionado en tan poco tiempo. Y eso me trae también a otro decreto de alcaldía que usted separaba a una persona vinculada a un, a un, este, a ilícitos en la ciudad de Chiclayo. Ahorita no tengo el nombre. También me ha llegado eso. Ha salido en exitosa, en la república, en todas partes, y que tenía un cargo de confianza. No sé si ustedes tienen ahí la noticia. La puedo buscar. Eso me parece perfecto. O sea, eso es lo que tenemos que hacer, limpiar. Pero eso es lo que nos estamos haciendo, Regí. Me parece perfecto. Felicito ese, ese tema. ¿Algo más? Ya. Tres y algo. Por fin del tiempo. Se tiene que usted decir. No hay más pedidos. No hay más pedidos. Juanmi Ramo García. Gracias. Pasemos a la estación de orden del día. Continúe, señora secretaria general. Tenemos como siguiente tema de agenda en esta estación orden del día. Proyecto de acuerdo de consejo que apruebe el convenio marco de cooperación interinstitucional entre el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima, y la Municipalidad Distrital de San Isidro, el mismo que consta de 17 cláusulas. Es importante precisar que en sesión conjunta de comisiones de fecha 3 de mayo de 2024, la Gerencia de Educación, Cultura y Turismo realizó la respectiva exposición ante los señores regidores, de los cuales la Comisión de Administración, Finanza, Renta y Presupuesto y la Comisión de Asuntos Jurídicos, Laborales e Informática emitieron los respectivos dictámenes opinando favorablemente respecto al citado proyecto de acuerdo de consejo. En relación a la Comisión de Educación, Comunicaciones, Cultura, Bienestar Social, no emitieron dictamen dado que no se alcanzó el quórum respectivo. Bueno, señores regidores, si requieren que se les vende una nueva exposición o ampliación de la misma, sírvanse manifestarlo para invitar a la funcionaria a dar las precisiones que necesita o de lo contrario continuamos con la sesión. Continuamos, ¿no? Continuamos. Ya. Los que estén a favor de que continuemos, por favor, levanten la mano. Regidora Benet, regidora Puy, regidora Chávez, regidora Fernández, regidor Gabriel, regidor Marco y regidor Grados, ya, por mayoría. Señora alcaldesa, no hay más intervenciones. Se somete... Si es sobre este tema, pues vamos a ir a la votación. Después, se somete a votación el proyecto de acuerdo de consejo que aprueba el convenio marco de cooperación interinstitucional entre el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima y la Municipalidad Distrital de San Isidro, el mismo que consta de 17 cláusulas. Señores regidores, sírvanse a manifestar su voto levantando la mano. Los que estén a favor, regidor Gabriel, regidor Marco, regidor Grado, regidora Bancini, regidora Zuleika, regidora Puy, regidora Chávez, regidora Fernández. Aprobado por unanimidad. Continúe, Secretaría General. Como segundo tema de agenda de orden del día, tenemos el proyecto de acuerdo de consejo que aprueba el convenio de cooperación interinstitucional entre las municipalidades distritales de Jesús María Lince, Pueblo Libre, San Isidro, Magdalena del Mar, Breña, sobre Serenazgos y Fronteras, el mismo que consta de 17 cláusulas. Al respecto, en sesión conjunta de comisiones de fecha 3 de mayo de 2024, la Gerencia de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Gestión de Riesgo de Desastres realizó la respectiva exposición ante los señores regidores. De esta forma, la Comisión de Administración, Finanza, Renta y Presupuesto y la Comisión de Asuntos Jurídicos, Laborales e Informática emitieron sus respectivos dictámenes opinando favorablemente respecto al citado proyecto de acuerdo de consejo. La Comisión de Seguridad Ciudadana, Fiscalización, Tránsito y Gestión de Riesgo no emitió el dictamen porque no hubo el quórum respectivo en estas comisiones. Señores regidores, si requieren que se les brinde una nueva exposición o ampliación de la misma, sirvanse a manifestarlo. Para invitar al funcionario a dar las precisiones respectivas o de lo contrario, continuamos con el debate. Levanten la mano para que continuemos con el debate. Sí, aprobado por unanimidad. Se somete a votación del proyecto de acuerdo de consejo que aprueba el convenio de cooperación interinstitucional entre las municipalidades distritales de Jesús María, Lince, Pueblo Libre, San Isidro, Magdalena del Mar, Breña, Serenazgo, Sin Fronteras, el mismo que consta de diecisiete cláusulas. Señores regidores, sirvanse a manifestar su voto levantando la mano. Los que estén a favor. Regidora Benel, regidora Pug, regidora Chávez, regidora Fernández, regidora Bancini, regidora Grados, regidor Marco, regidor Gabriel. Aprobado por unanimidad. Continúe, señora secretaria general. Señora alcaldesa, no hay más temas en esta estación de orden del día. Siendo las cinco y treinta y siete horas y habiéndose agotado los temas de agenda, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos por su participación. Muy buenas tardes.